Hablemos de Natanael Cano, porque todas las polémicas en las que ha estado envuelto, al parecer, le han permitido que su popularidad aumente cada vez más y que lo conozcan entre otros artistas. Tal es el caso de Sebastián Yatra, que al parecer aceptó salirse un poco de lo urbano para poder incursionar en esta parte del regional mexicano, junto a este cantante de 19 años de edad, de quien aseguró que quedó muy sorprendido al ver lo talentoso que es. Pues vamos a ver, porque al parecer no solamente Sebastián Yatra ha estado buscando a Natanael Cano para poder grabar junto a él al reconocido rey de los corridos tumbados. Así que, bueno, esperemos que la colaboración pueda llegar a gustar en el público y especialmente entre los seguidores también de Sebastián Yatra. Estamos haciendo una canción con él y con Obi, estuvimos en el estudio el otro día y nos vamos a poner a escribirla en estos días. Les cuento que es de las veces que más impresionado he estado con alguien en un estudio. Entró al estudio Natanael y tocó como nadie, que yo he visto en vivo y en directo, sobre todo corridos. Yo sé que hay una gente aquí en México que toca espectacular y él es uno de ellos, un chico súper talentoso. Venimos de géneros muy distintos, pero es bacano esas mezclas y cómo encontrarnos. Ahí está Sebastián Yatra hablando de la experiencia que tuvo para la grabación de este dueto musical con Natanael Cano. Y esperemos también sorprenda de buena forma y de buena manera ante los fanáticos y seguidores del artista. ¡Gracias!